Hay que soltar un poco el cabello En tu alabar, Paco, a ver mucho que personas No bailaste, no, a no, a sin pedo En ti, no es morir, pierdo, soltar un cero Como un bailao, papi, wow Cuéntame, que nadie te quiere saber Cuéntame, que en tu corazón tu grupo 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Cuéntame! ¡Uh! ¡De Lucerito! ¡Cuéntame!